5 de la tarde con 36 minutos. Estoy con José Valdión, el psicoterapeuta. Y hoy estamos a propósito de esta película Joker, ¿no? Del Guasón. ¿Cómo, cómo, o sea, los criminales nacen o se hacen? ¿Cómo, no? Porque, no es que yo, yo no creo que Dios pues agarra una varita y dice bueno, malo, criminal, político, bueno, malo, criminal, político, bueno, malo, congresista, porquería, criminal. No creo, ¿no? O sea, no creo que Dios sea así tan raya. Entonces se lo voy a preguntar a nuestro invitado. José, ¿qué tal? Buenas tardes, Carlos. Gracias por la invitación nuevamente. ¿Un criminal así nace o se hace? Cierto sector de la psiquiatría te va a decir un poco que hay una predisposición genética. Mi postura, y siguiendo a otros autores, es que definitivamente no. El criminal se hace. No hay una herencia genética que te diga que te va a convertir en un criminal. Hay una herencia transgeneracional, en el sentido de que hay unos patrones relacionales en los que ha vivido el futuro criminal que lo han convertido en tal. Y que claramente se ve en la película del Guasón. Claro, unas formas, unos patrones transgeneracionales, o sea, que han ocurrido de la abuela al padre y el padre al hijo, por decir, ¿no? El abuelo le transmite al padre, el padre las mejora, la transmite al hijo. O las empeora. Y el hijo, claro. Las potencias. Las potencias. Y el hijo hace el síntoma. El hijo explosiona la patología, digamos. Claro. Y así se van transmitiendo. Entonces, en ese sentido es que hay una herencia transgeneracional, pero no genética. O sea, la concepción es casi perfecta. Hay un óvulo y un espermatozoide que le ha ganado la carrera a millones, millones de otros espermatozoides. Sí, claro. Así que es perfecto. Durante el embarazo y durante la crianza es donde se cometen ciertos errores paternos que de alguna manera hacen que la persona desarrolle una personalidad disfuncional o una personalidad trastornada. Claro. Sin usar la palabra criminal, digamos, pero una persona que vive al borde de las formas, de la ley, que... Claro, porque hay... Pero esto pasa en las familias, inclusive, ¿no? Dicen dos hermanos. Uno torcido, el otro derecho. ¿Por qué? O sea, ¿qué pasa si es la misma papá, la misma mamá, comieron lo mismo, fueron al mismo colegio? Sí. Y yo siempre digo que podemos haber sido criados por los mismos padres, pero probablemente hayamos vivido en diferentes familias. ¿Por qué hay? Porque las familias, en cuanto a su organización, se diferencian. Hay una organización familiar que le podemos llamar deprivada, que son tipos de familias disfuncionales, ¿no? La familia deprivadora, la familia caótica y la familia trianguladora. Claro. Es decir, en unos cinco años, por ejemplo, la familia funcionó bien como tal, pero en los siguientes cinco años funcionó mal. Se mudrió todo. Y se volvió una familia disfuncional de tipo trianguladora o de tipo caótica. Pasan otros cinco años y se forma ahora un tipo de familia deprivadora. Son términos que estoy usando que no conoce mucha gente. Seguro, seguro, seguro. Como ejemplo, ¿no? Y a lo que quiero referirme es que un hijo puede haber nacido cuando la familia funcionaba bien, otro hijo cuando nació, los primeros años de vida, cuando la familia estaba en un media disfuncional. Claro. Y en otra cuando estaba la familia más disfuncional. Eso por un lado y por otro lado porque también el vínculo que establecen papá y mamá con el hijo es diferente con cada uno de ellos. Eso de que yo les amo igual a todos es un mito. Es un poquito un cuento chino. Es un cuento chino, efectivamente. Con todo cariño. Exactamente. Se les ama de diferente manera. Claro. Y lo otro, Carlos, que también es importante señalarlo es que sin querer y sin darnos cuenta es que tenemos hijos favoritos. Como también hay hijos que nos generan cierto rechazo. Porque esos hijos en su forma de ser de alguna manera despiertan en nosotros historias que hemos vivido o historias de nuestros padres. Son espejos. Claro, son espejos. Entonces, muchas veces yo veo en mi hijo el tímido e inseguro que yo fui y que no acepto hasta ahora en mí me genera rechazo. En cambio, me siento súper feliz y es mi hijo favorito el que es todo un líder, todo un conquistador, todo un intelectual. Entonces, aunque yo no sea todo eso, pero me veo reflejado en él. Entonces, ese niño se convierte o ese hijo se convierte en mí, mi hijo favorito. Y sin darme cuenta, lo estoy descalificando, también otra palabra que se llama desconfirmando al otro. Claro. Y desde ahí estoy formando ya cierta disfuncionalidad en su desarrollo personal. Correcto. Entonces, ¿tú estás cuenta que por eso, aunque un niño haya sido criado en la misma familia, con los mismos padres, han funcionado de diferente manera, han respirado una atmósfera familiar diferente, cada uno de ellos, y por eso terminan siendo diferentes en cuanto a su personalidad. Y para que una persona opte por ser un pillo, de alguna manera, ¿qué no deben haber hecho los padres? ¿Qué no han hecho? Exacto. Mira, es bien interesante que en la década del 90 se desarrolló mucho las investigaciones acerca del cerebro. El gobierno declaró incluso la década del cerebro. Y la neurociencia es donde, de alguna manera, se desarrolla más en ese tiempo. ¿Y qué es lo que ha descubierto la neurociencia? De que un niño sometido, y hay experiencias o experimentos a nivel de ratitas. Ratitas que viven en una atmósfera de estrés, de mucha violencia, le pasan electricidad, todo eso, de alguna manera queda bloqueado su desarrollo mental en el sentido de controlar sus impulsos. Y de alguna manera la amígdala cerebral, que es el que, digamos, controla o memoriza las emociones, entonces como que se dispara. Y entonces, un niño que ha vivido en una atmósfera de violencia, de gritos, de insultos, de maltrato, de alguna manera como que se bloquea su parte racional y es un niño que de alguna manera se mueve más por los impulsos, por las emociones, por la rabia. Es por eso que un psicópata, un sociópata como el Guasón, no cree en nadie, disparan, no piensa lo que va a hacer, actúa, simplemente. Y eso es lo que pasa con un niño que ha vivido en esa atmósfera, dentro de otros vínculos. Y la amígdala que crece. Como que se fortalece. Se fortalece. Y lo que disminuye en tamaño es el hipocampo, que es la parte racional. La parte racional. Y está probado que se achica el hipocampo, ¿no? Y entonces, en ese sentido, la capacidad de control sobre las emociones se pierde, aunque no necesariamente la capacidad intelectual, porque los psicópatas pueden ser súper inteligentes. Pero claro. Pero no tienen control sobre sus emociones. No tienen control sobre sus emociones. En ese sentido, su capacidad racional como que está subordinado a su capacidad emocional. Y en ese sentido, ellos pueden hacer cosas sin pensarlas. Y primero actúan y después lo piensan. Sí, claro. Y por eso hacen cosas que después les traen mal. De las cuales se arrepienten, ¿no? Exactamente. Claro, porque en el pico de la emoción es donde actúan. Exacto, claro. O sea, están ahí, mira, va, va. Claro. Un feminicida sin haber llegado a ser desarrollado un sociópata, llega un momento en que no se controló. Sí, claro. Claro, entonces su impulso y su rabia, su cólera, sus celos, sus emociones lo invadieron y le llega a hacer cosas que después se arrepienten. ¿Y el control tiene que ver con qué? O sea, ¿con qué debemos haber recibido de chicos para manejar el control? Haber desarrollado la parte prefrontal. Y la parte prefrontal... O sea, el ser humano tiene tres cerebros, para explicarlo mejor, Carlos. Tenemos tres cerebros. Un cerebro porque se manifiesta en tres partes, digamos, ¿no? Correcto. En tres formas. El cerebro instintivo. En este momento estamos hablando y yo estoy respirando, mi corazón está latiendo, mi pulmón está actuando, sin que yo lo ordene para nada. Es un cerebro instintivo. Correcto. Está el cerebro emocional, que es la parte que me mueve lo que yo siento. Ok. Y eso termina de desarrollarse más o menos hasta los... casi los 20 años, la parte emocional. El tercer cerebro, que es la parte racional, la parte prefrontal, se termina de desarrollar todavía cerca a los 30 años. Es por eso que tú te darás cuenta que cuando somos adolescentes o un joven, adolescente es recontraimpulsivo, temerario. O sea, hace cosas que no... como que... ¿Por qué no piensan lo que estás haciendo? Le dicen los padres. Claro. Es que no puede pensar todavía porque su parte racional y prefrontal todavía no funciona del todo. Y entonces, en ese sentido, su parte racional todavía va a terminar de desarrollarse. ¿Y cómo se desarrolla? O sea, ya se desarrolla naturalmente, pero además hay algo para desarrollar, para afinarla. Exacto. Cuando el niño vive en una atmósfera de armonía, en una atmósfera de amor, en una atmósfera de comprensión, de aceptación, entonces su hipocampo crece de manera saludable, sana, su desarrollo prefrontal es también equilibrado. Entonces, como su amígdala cerebral no está alterado, entonces no apaga su parte racional. Claro. Entonces, su amígdala solamente está funcionando bien para cuando tenga que actuar. Claro. Entonces, en ese sentido, su parte racional funciona bien y puede subordinar a sus emociones. Pero eso es neurociencia pura. Es neurociencia pura. O sea, la amígdala corresponde al impulso, ¿no? Correcto. La amígdala es la parte del cerebro donde se anida la rabia y el miedo. Ya. Y uno, la podemos, se puede desarrollar más de lo establecido, de lo normal, qué sé yo. Se descompone. Se descompone porque hay un escenario, un ambiente hostil en la casa. Exactamente, claro. Un papa alcohólico, vieja, una mamá que se pelea todo el día, hermano, todo una miércoles. Sí. Y, ¿no? Entonces, reventados. Y eso obviamente no permite que crezca el hipocampo. No, hipocampo. Hipocampo. Y el hipocampo, que es el otro lado, la antítesis de la amígdala, que es donde ahí hay que apuntar. El complementario, digamos. Claro. Pero lo ideal es que tengamos ese lado más desarrollado, ese cerebro, ese espacio. Y ahí, y eso, claro, lo único que puedes hacer es, como tú bien dices, espacios predecibles, con amor. Exactamente. Donde los chicos se sientan acogidos. Exacto. Cuanto más vive el niño una atmósfera de miedo, de inseguridad, de violencia, entonces apaga su hipocampo, apaga su parte racional, la prefrontal, y activa más el sistema límbico donde está ubicado también la amígdala cerebral. Y es por eso que tú te das cuenta que, porque hay gente que experimenta ataques de pánico, miedos terribles sin un motivo alguno. Es porque su amígdala está descompuesta. Le está dando falsa alarma. Ten miedo cuando no hay motivo por qué tener miedo. Claro, cuando no corresponde. Claro, porque está descompuesta. Es como una falsa alarma de un carro. Correcto. Entonces se da eso, ¿no? 5 y 47 en Capital, ya volvemos. 5 de la tarde con 52 minutos. Estoy con José Valdión, el psicoterapeuta, y estamos hablando de por qué hay personas que, claro, tú dices, ¿y por qué este pata es buena persona y por qué este otro pata es normal, cri, 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 criminal? Y tiene que ver, obviamente, con el ambiente en el que crecen y lo que pasa en el cerebro, ¿no? Entonces, en nuestro cerebro hay una parte que, si estás en un ambiente hostil, un ambiente hostil, y un ambiente hostil para un niño es un ambiente inseguro, un ambiente donde hay violencia, y violencia menos necesariamente que se agarren a puñetazos, ¿no? Violencia verbal, gritos, un ambiente donde hay carencias, inclusive, y no se saben manejar. Claro, lo que ocurre es que hay una parte del cerebro que se llama la amígdala, ¿no? La amígdala cerebral. Que crece. Entonces, se fortifica, digamos. Eso es como su nescao, ¿no? Entonces, claro, esta bloquea el hipocampo, que es la otra parte que más bien te llama a la acción racional, a ven, oye, no, detente un momento, ¿no? Detente demente. Y, justamente, la otra parte se desarrolla cuando creces en un hogar estable, pues, ¿no? Y eso no tiene que ver con padres divorciados, nada. Tiene que ver simplemente con el ambiente de la casa. Por supuesto, claro. Lo que se respira. Yo siempre digo que lo que trauma a un niño no es que los padres se divorcien. Lo que lo trauma es que los padres vivan en guerra, sea que vivan juntos, vivan separados. Claro, claro. Pero después no los trauma. Eso les puede dar un poco de pena, pero nada más. Y, ¿qué otro agente externo puede...? O sea, ¿qué hay en la mente de un criminal? O sea, de una persona de este perfil, ¿qué hay? ¿Hay un justiciero? ¿Hay un pata que se la quiere cobrar con el sistema? ¿Qué hay? Claro. Hay una herida. Detrás de cada patología, Carlos, del estado esquizofrénico, el neurótico, el depresivo, siempre hay una herida. Una herida, ¿no? ¿Cuál es la herida en el caso específico de los sociópatas, de los psicópatas, de un demente criminal? Hay mucha amargura. Amargura que es una especie de rencor, pero al mismo tiempo de frustración, de una rabia descontrolada que tienen. Claro. Entonces, de alguna manera, eso los lleva, pues, a atacar a los demás. Es lo contrario del depresivo. El depresivo es alguien que se ataca a sí mismo. En cambio, el sociópata es alguien que va a atacar a los demás. Hacia afuera, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene esa rabia, esa amargura. ¿Por qué en la película, quienes han visto el Joker, no? Se ve eso, que él mata, ataca a todos los demás y no tiene culpa, que es lo típico de un sociópata, que puede hacer cosas malas y no sentirse mal y no sentir culpa, ¿no? Es porque tiene esa rabia de amargura, esa rabia. Es por eso que en una de las escenas él mata al conductor de televisión, porque le dice, tú me has traído acá para burlarte de mí. Sí, claro. Nada más. No porque querías apoyarme para que yo sea un gran payaso. Claro. Simplemente para mofarte de mí. Y es real. Y es real. Y el paso de vos. O sea, la tele juega a eso. Exactamente, ¿no? Entonces, él explota en su rabia y sin ninguna culpa. Es como que el sociópata inconscientemente busca tomar justicia entre sus manos. Eso es, es un justiciero por eso. Eso juega a eso. Exactamente. Que es lo que es en la película también, ¿no? También, ¿no? Entonces, y ataca a los demás, ¿no? Bueno, ahora, cuando tú hablas de heridas, comentamos que todos venimos changados, ¿no? Claro. O sea, yo no conozco un ser humano perfecto. Es que no hay familias perfectas. Claro. Claro, pero depende el grado y la intensidad de esa herida lo que va a marcar la patología. Correcto. O sea, todos tenemos una patología. Todos los seres humanos tenemos así una rayita. Sí. Yo puedo diferenciar lo que es un desorden de personalidad, que lo tenemos todos, y un trastorno de personalidad. Claro, el trastorno ya es el pasito más allá del desorden. Ya es una patología propiamente. Claro, ya es la patología. Exactamente. Porque de sociópata tenemos todos un poco. Cuando mentimos, engañamos, hacemos cosas incorrectas. Todos somos un poquito el guasón, ¿no? Claro, exactamente. Sí. Todos tenemos un poquito. Carlita, me equivoqué. Carrera debe estudiar para psicólogo, psicoterapeuta, porque mira, con tanto enfermo suelto en la calle, como todos tenemos rayitas, tendríamos ahorita en el Perú, yo tendría al menos 30 millones de clientes. Este, de pacientes, ¿no? De 30 millones de todo. Bueno. Hola, Jessica, ¿cómo estás? Hola, Carlitos. Te mando un abrazo grande. Qué linda. He disfrutado tu show de Galdós 45. Fue mi primera vez. Ah, viste al show. Qué linda. ¿Lo disfrutaste o no? Me he orinado de risa. A mí no me interesaba si se reían, pero mi risa era que ganaba el guasón. Y tú dijiste, esa risa, dijiste, yo estaba arriba en el segundo piso. Entonces te voy a ver identificado. Qué bueno, te divertiste mucho. Gracias. Oye, me divertí, aprendí muchísimas cosas. Sí, te he escrito en el Facebook, ¿ah? ¿Verdad? Yo le recomiendo, me desestresé y aprendí bastante, me dejaste pensando toda la noche. Eso es lo importante. Cosa positiva, reflexioné bastante. Y justo quería hablar con el doctor Baldión, porque, bueno, mi caso ha sido algo así de la niñez. Doctor Baldión, buenas tardes. Buenas tardes. Estoy muy interesada y quiero también contactarlo en el Facebook, no sé de qué manera. Ahora vamos a dar un número telefónico. Ya, perfecto, Carlitos. Este, miren, ¿sabe qué pasa? Que yo he sufrido de pequeña, hoy, bastantes traumas y maltratos por parte de mi mamá, porque, bueno, cuando, yo no sé si uno cuando está formándose dentro del vientre de la madre, absorbe todo lo que ella pasó. Ella, por ejemplo, sufrió una bigamia de mi padre, no sabía que él era casado, ¿ya? Este, y luego tuvo vergüenza de detenerme, estando embarazada, porque, bueno, yo nací en el 74, ¿no? Y en esa época, pues, seguía bien pegada de una niñez de familia y no podía estar en, este, casarse embarazada ya, ¿no? Según esas creencias, bueno, ¿no? Entonces, este, se pajaba, entonces, como que he sido una hija negada, no sé, la cosa que me decía, por ejemplo, no toques esto, no toques el otro. La cosa es que soy asmática, porque ella me cuidaba como si fuera oro, que me ponía un tul para que no me cubra nada, para que no me entre nada, nada, ni un mosquito, ¿no? Pero a la vez me maltrató después que se dio cuenta de los maltratos que sufrí mi padre, ¿no? Y yo notaba que se desahogaba con nosotros, ¿no? Siempre decía, ¿por qué no se hubieran muerto ustedes, no? Porque no solo yo fui la mayor y pagué el pato lo peor. Entonces, decía, este, ¿por qué no se murieron? Son, prácticamente me sentía un estorbo, ¿no? Entonces, este, un día, inocentemente, yo invité a mis amigos, porque era mi cumpleaños, lo invité a mis amigas del colegio, y, bueno, uno no sabe, pues, qué no hay o qué le vas a invitar, ¿no? No, ven, es mi cumpleaños, hay que reunirnos. Y entonces, mi madre me gritó bien feo, me alzó la voz y me dijo, ¿cómo se te ocurre invitar? Si, ¿no ves que somos unas arrimadas? ¿No ves que mi papá nos abandonó y tuvimos que irnos a la casa de mi abuelita, ¿no? En Barranco, ahí a vivir. Pero no era la manera de que me grite, me sentí mal, doctor, y me sentí anulada por completo, no sabía qué hacer. Y ahora van a venir, y era horrible, era una tensión tremenda, y así viví mi niñez. Que si usted me pregunta que vuelva a vivir mi niñez, mi loca, me la paso por esa etapa. Pero me ha quedado hecha herida, este, ¿cómo se llama? Por ejemplo, de ahora, estoy grande, digo, ya no me vas a atacar, ¿no? O sea, abusiva. Tú fuiste conmigo una abusiva, ¿no? Entonces, no puedo superar eso. Hay eso que me ha acercado al cristianismo, pero veo ciertas actitudes en ella que me hace recordar cosas del pasado. Inclusive, veía que hacía llorar a mi abuela. Estando ella allí, mandaba en la casa quién entraba, quién me entraba, cuando ella no era su casa. Entonces, yo me sentía mal. Y decía, abuelita, ¿por qué no la bota? Abótala, pero ¿a dónde se van a ir ustedes? Decía, ¿no? Y todas esas cositas, yo estoy en la iglesia, ¿no? Cristiana, y me dice, perdona, perdona. Pero qué fácil es decir, perdona, ¿no? Entonces, yo necesito, creo, una terapia cognitivo-conductual. Porque yo, hay parra de remate. Mi hermana me decía que está en una iglesia ya bien plantada, pues, este, cristiana, ¿no? Y ahí ella la perduró a mi mamá, bueno, este, ¿cómo se llama? Este, me decía, no, vayas a ver el Guasón. Y yo me fui a ver el Guasón, que me encanta verlo psicológico. Claro. Y alguien la mal para la... Muy bien. Entonces, no le puedo contar cosas, pero me encantó. Analicé la personalidad del Guasón, ¿no? Entonces, dije, yo, la verdad, llegué tarde al cine para variar, porque siempre soy impuntual, doctor. Para todos lados llego tarde. Se dice, para el cine, se dice, para la boda. Para todo llego tarde. Para mi trabajo, para lo que más me gusta. O sea, es un algo, algo que yo misma me autosaboteo. No sé por qué, doctor. Ah, eso pasa. Y eso me ha causado problemas en el trabajo que hasta me han despedido. O sea, soy yo una buena profesional, pero la impuntualidad da un sinónimo de irresponsabilidad. Que realmente por mi trabajo no me sacan, pero por llegar tarde, sí. Entonces, esas cositas, no sé si es una apatía crónica, no sé, yo quería que usted me ayude, me haga un despistaje, no sé, doctor. Dargona patológica. Dargona patológica. Sí. Ah, y por ejemplo, si alguien me hace algo, doctor, por ejemplo, ¿qué pasa? Que todo el día comienzo a acordarme de lo que me pasó y me friega todo el día. Yo quiero ser como Galdós, así que creo que su hipocampo está más desarrollado, ¿no? Que es la llega, se le resbala, ¿no? El otro lado está desarrollado, lo que pasa es que lo disimulo bastante bien. Bueno, gracias por tu llamada. Hay que, le damos paseo. No, ten el lapicero en la mano porque el doctor va a dar su teléfono al final. Sí, sí, gracias, gracias. Carlita, vámonos al corte y venimos con la respuesta del doctor Valdión. Ya volvemos aquí en Capital. Estás escuchando a Carlos Galdós en Capital. Bueno, nuestro invitado, el doctor José Valdión, psicoterapeuta, va a responder la llamada anterior y listo. Después. Ok. Jessica nos contaba un poco su historia de vida, el vínculo que mantuvo con mamá. Una de las cosas que ella preguntaba también era que si es de cuando se está en el vientre materno, influye en la personalidad y le tenemos que decir que sí. En el estado anímico que tenga la mamá que lleva un embarazo y definitivamente va a influenciar en el feto. Las vivencias que tenga la mamá lo van a marcar de alguna manera al bebé, ¿no? Lo otro que ella nos contaba es que tuvo una mamá, aunque no usó la palabra, pero de alguna manera fue una mamá que la maltrató psicológicamente, ¿no? El día de su cumpleaños, un día especial para ella en una etapa de la adolescencia en la que es importante vincularse y relacionarse con otras, pues. No lo dijo tan bien, pero seguramente experimentó sentimientos de vergüenza. Seguro. ¿No? Entonces, todo ello, ¿no? Me da la impresión de que Jessica tiene todavía cierto rencor, cierta rabia, que puede ser legítima porque cuando me maltratan o me hacen cosas malas, es natural que yo almacene una rabia, una ira en mi corazón, ¿no? Entonces, es por eso que ella cuenta que cuando alguien le hace algo, pues le dura todo el día. Claro. Porque de alguna manera es como que le tocan la herida y... Y la evocan, la llevan a ese momento, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, yo le aconsejaría, no sé si lo ha hecho, no sé si la mamá le ha pedido perdón a Jessica, no sé si Jessica le ha dicho y le ha hablado a la mamá alguna vez todo lo que ella ha sentido, todo lo que ella ha pensado de mamá con respecto a todo este tipo de conductas. Es bueno que haya como una especie de reconciliación, de pedido de perdón entre ambas, ¿no? Y lo otro que le diría a Jessica y de paso también a muchos padres es de que cuando los padres o uno de los padres anda frustrado, amargado, anda con heridas emocionales, es casi, casi seguro que va a herir a los hijos. Es casi, casi seguro que su frustración, su amargura, sus rabias que tiene contra el cónyuge o contra el ex cónyuge, lo va a descargar contra el hijo sin darse cuenta, ¿no? Entonces cuando la mamá la trataba mal a ella y cuando la mamá pues le frustró su celebración de cumpleaños, de alguna manera tal vez no se lo hacía ella, sino quería hacérselo al ex por todo lo que el ex se la hizo a ella, porque de alguna manera fue una mamá que también experimentó el rechazo. Sale embarazada y el padre de su hijo pues no la aceptó, la rechazó. Es una herida también muy fuerte para ella, ¿no? Entonces yo le diría a Jessica que de alguna manera comprenda que muchas veces el victimario de hoy fue la víctima de ayer. Esa mamá que de alguna manera la maltrató, seguramente queriéndola, pero la maltrató, es porque también fue maltratada por un papá o por una historia de vida que tuvo. ¿Sabes qué pasa que me parece a mí? Que los hijos, voy a hablar como hijo ya, yo soy hijo y papá pues, ¿no? Como hijo. Los hijos ponemos en un pedestal a los padres, ¿no? Porque todo está diseñado para que el padre y la madre, ¿no? Para que los papás sean perfectos, no te defrauden nunca. O sea, ser papá es una carga pero de miércoles. Por supuesto. Y claro, y en ese pedestal, ¿no? En esta cosa así, una gruta que son pues la Beatita de Humay, no vemos que son seres humanos. O sea, son... Y claro, desde ahí no logras enganchar, ¿no? Salvo ya cuando creces y tienes una mirada y lo que tú le estás sugiriendo a Jessica es valiosísimo. Esa incómoda conversación, pero esa conversación incómoda sumamente necesaria, en la que seguro no deberías reprocharle a tu vieja, sino usar la palabra yo sentí. Yo, mira mamá, cuando hubo el quinceañero, yo sentí esto, ¿no? Me dolió eso. Me dolió, claro. Y claro, tú lo hiciste al propósito, no, yo sentí esto. Cuando tú me pegabas, yo sentí, yo no entendía por qué yo sentí esto. Y eso es muy probable que abra la llave, porque desde el reproche no vas a conseguir nada. Exacto. Sin acusar. Sin acusar. Es muy probable que sea una llave para que su mamá le diga, bueno, yo te hacía eso porque yo sentía tal otra cosa. Exactamente. Y ahí hay una cosa bien linda, ahí se filtran, o sea, ahí se ponen en limpio. Y en ese momento, que es muy probable que tu mamá, tu vieja, te cuente una cosa muy dolorosa, vas a ver a tu mamá como mujer, o sea, como ser humano. No esta figura, el papá tiene que ser perfecto y nunca me va a defraudar, y tiene que estar para mí en todo el mundo. A veces no tenemos tiempo, yo a veces no puedo estar ni conmigo mismo. ¿Qué voy a estar con mis hijos? O sea, yo a veces me retraigo, digo, ¿qué tiempo voy a...? Digo, yo no puedo estar a ponerle la cara encima a mi hija. Exacto. Lo siento, o sea, me tengo que resolver. Exacto. Y entonces, cuando tú logras, y ocurre algo bien interesante, porque logras ver, es como una obra de teatro. Entonces tú sales de la escena y ves a tu vieja en su propia escena y dices, a miércoles, esta mujer la pasó recontra mal. O sea, cuando tú logras entender que a tu vieja, tu papá la rechaza, y le dice, esa hija no es mía, es del Espíritu Santo, eso debe ser uno de los dolores más fuertes y es una humillación, es literalmente una humillación. Estás humillando a un ser humano que te ha amado. O sea, no solo la humillaron a tu vieja, le partieron el corazón, se lo hicieron concha. Entonces, yo creo que si logras ver que tu vieja la ha pasado recontra mal y que con esa mugre adentro, ha hecho, no le estoy justificando, ha hecho desde lo que podía hacer contigo, ya estás grande, ¿no? Exacto. Ya estás grande, o sea, ya de grandes tenemos la misión de resolvernos. Y de tener otra mirada. Y de tener otra mirada, ¿no? Porque si no, estamos jorobados. Sí, sí, lo que tú acabas de decir, Carlos, tiene que ver con un tema que es terapéutico, ¿no? Claro. La terapia, nosotros señalamos que comprende dos partes, sanar vínculos y reformular nuestras narrativas. Las narrativas en el sentido, ¿cómo nos contamos la historia que hemos vivido? No era conmigo, era lo que ella tenía, lo que ella podía. Exactamente. No era conmigo, era lo que generó mi viejo y ella lo acumuló, lo guardó y pobre. Exacto, exactamente. Esa capacidad de comprender al otro, de ponerme en el lugar del otro, cambia mi mirada, cambia mi narrativa. O sea, llego a pensar que papá, mamá, no es el monstruo que yo me imaginé, es también la víctima que fue herida. Seguro. Y que fue maltratada. Y por eso, de alguna manera, una persona herida, lo único que va a dar y va a producir es otra herida. Es otra herida. En ese sentido. Entonces, en la medida en que yo cambie mi narrativa y mi mirada de papá y mamá, y también vaya sanando ese vínculo a través de la reconciliación, del diálogo, yo mismo me sano, yo mismo me libero, yo mismo crezco, yo mismo me mejoro. Y es bien potente eso. Y las personas que están alrededor mío se van a beneficiar con esa sanidad. Porque lo contrario, yo, con esa amargura, pues, sin darme cuenta, también la voy a transmitir al hijo que tengo, a la pareja que tengo. Es una cadena maldita. Nunca la rompes, ¿no? Bueno, nos habías pedido, Jessica, el número telefónico. Sí. Pueden llamarnos al 2841-9999. 2841-9999. Ok. Y pueden, este, seguirnos en Face, José Valdeón Valdivia, psicoterapeuta familiar, y ahí también me pueden encontrar. Y de paso hemos publicado un análisis, un artículo sobre la película El Guasón, un análisis psicológico que hacemos ahí. Claro, claro. ¿No? Así que ahí pueden vernos. Valioso. Léanlo, léanlo. Y también tendremos un taller, una conferencia sobre el análisis de esa película, para el viernes 8 a las 7 de la noche. Viernes 8 de noviembre. Pero hazla a las 9, porque yo salgo de acá a las 8. Bueno, empezamos 7 y media por ahí. Gracias, José. Gracias, señor. Muy amable.